¡Hola Libra! Bienvenidos al canal y vamos a empezar con su lectura para esta siguiente semana. Tengan en cuenta, por favor, de que este 20 de febrero estamos teniendo la próxima luna nueva en el signo de Pisces. Es una luna nueva que se caracteriza por traer eventos impactantes a nuestra vida, pero también va a sacar muchas emociones a flote, ya que es una luna nueva que cae en un signo de agua. Así que, Libra. Ya salieron las dos primeras cartas y a pesar de esta pausa, aquí empieza el movimiento. Y creo que este movimiento también lo puede traer de cierta forma esta luna nueva. La primera carta que sale es la carta que dice Paciencia, que es la carta número 14, que representa a Sagitario, representa también al Arcángel Miguel. Y ojo que no necesariamente les está diciendo Libra que sean pacientes, sino que ustedes ya han sido pacientes y están alistándose para recibir el comienzo de algo. Por eso, si es que se dan cuenta, no hay una persona que está sosteniendo una flor, que ha nacido de una semilla. La paciencia ha sido importante para ustedes, Libra, pero también es momento ya de recibir, digamos, situaciones prósperas incluso también. Y aquí llega esa bendición. La carta número 5, el arcano mayor número 5, que nos habla de sabiduría y que está representando al Papa. El regreso a casa, el regreso a un hogar, a donde ustedes se sienten bien. Y no solamente ustedes, sino alguien con quien ustedes se están conectando, porque esto es una unión familiar. Libra, recuerden que la carta del Papa también nos habla, digamos, de cierta forma, de una lección espiritual que se ha aprendido de una forma exitosa, pero sobre todo también de una bendición que finalmente se manifiesta. Porque recuerden que Tauro, esta carta representa a Tauro, y Tauro es un signo de tierra que más que todo nos está hablando de situaciones físicas. Así que puede que la religión sea o haya sido un impedimento para algunos, incluso también el Corán. Pero si se dan cuenta, hay un pequeño perrito aquí en la esquina. Y recuerden, por favor, Libra, que los perritos o los perros en el tarot representan fidelidad, representan compañerismo, armonía, una conexión. Y aquí también en la base se queda la carta que dice movimiento positivo hacia adelante. Esta es la carta del Ocho de Bastos, que más que todo nos está hablando de comunicación. Ocho de Bastos refleja comunicación, refleja movimiento también. Así que si ustedes están esperando, Libra, si ustedes han estado esperando algún tipo de mensaje que sea como un despertar espiritual de alguien, algún tipo de mensaje que les traiga esta bendición, que les traiga esta oportunidad que habían estado tratando de manifestar en sus vidas, de verdad, prepárense porque como les dije, esta luna nueva se caracteriza por traer a nuestra vida eventos impactantes. Cualquier cosa podría pasar. Recuerden, Libra, que podemos manifestar durante los dos primeros días antes de la luna nueva y los dos días siguientes también al día central. Y miren que estábamos hablando de manifestar comienzos y una de las primeras cartas que sale es el haz de copas. El haz de copas que más que todo nos habla de signos de agua, cáncer, escorpio, piscis y aquí hay un pequeño pescadito en la base. Así que puede incluso que esta luna nueva vaya a ser muy, muy importante para algunos. Ya sean que estén lidiando con piscis algunos de ustedes, Libra, o tengan piscis en su carta natal, este haz de copas se está manifestando finalmente. El hecho de que haya flores blancas alrededor de la copa más que todo habla de esta paz, de esta calma que esta nueva situación les va a traer a ustedes. Para algunos será una reconciliación, para otros será simplemente alguien que empieza a enviar mensajes. Recuerden y para algunos que deseen, digamos, muchos pueden estar preguntando, pero de verdad esto va a pasar. Tengan en cuenta, Libra, si van al último, la última canalización que hice de tu personal a través de mí, pueden leer los comentarios y de verdad que se van a dar cuenta que sí. Ya se está dando para muchos la comunicación, para muchos. Aquí está la carta del 7 de Pentáculos que nos habla de signos de tierra, Tauro, Virgo y Capricornio. Justamente que estábamos nombrando Tauro con la carta del Papa. Esta carta nos habla de luego del trabajo ardo, luego del trabajo duro, Libra, aquí finalmente hay una situación que se manifiesta para traerles una cosecha bastante provechosa, pero también paz. Por eso es que pueden ver la lavanda aquí en la esquina también. Esa planta se caracteriza, no, esa flor se caracteriza por traernos, digamos, paz, calma, por ayudarnos a relajarnos también. Muy bien, aquí salen bastantes cartas, así que Libra. Solamente voy a tomar las dos que se dieron vuelta. La siguiente carta es el 8 de Copas y miren que el 8 de Bastos se está quedando aquí. 8 de Bastos aquí, 8 de Bastos aquí que se había quedado en la base. ¿Es coincidencia? No, Libra, es una sincronicidad. Y déjenme decirles que para los otros signos, igualmente las energías se están repitiendo, es decir, las cartas se están repitiendo. El 8 de Copas es el elegir qué es lo mejor para nosotros y dejar de lado lo que no. Finalmente, digamos, dar un paso al costado, tal vez para algunos que deseen un nuevo trabajo, un nuevo empleo, una nueva situación en sus vidas incluso también. Pero tengan en cuenta, Libra, que el 8 de Copas es el tener claro qué es lo que ya no nos conviene y finalmente alejarnos de eso. Y en el momento en el que ustedes lo hagan, esta energía llega, la energía de la Emperatriz. La Emperatriz es este ser, digamos, súper fructífero, provechoso, sobre todo independiente también y representa mucho la energía de ustedes, Libra y de Virgo también. Si se dan cuenta, esta mujer aquí está embarazada porque nos habla de dar a luz a nuevas ideas, nuevos proyectos. Recuerden que la Emperatriz Libra puede ser hombre o mujer, simplemente no hay géneros aquí, solo energías. Pero también carga una cornucopia y hay frutas saliendo de esa cornucopia porque nos habla de una época fructífera que ustedes están por entrar. Y digo que están por entrar, por explorar, porque por eso lleva el basto, digamos, aquí. Porque el basto nos habla de explorar nuevos terrenos, de finalmente darnos cuenta de nuevas oportunidades que llegan hacia ustedes, Libra, y tomar esas oportunidades. El 8 de bastos simplemente está confirmando que para muchos la comunicación va a ser clave. Y aquí está la siguiente carta, el rey de espadas. Y si se dan cuenta, esta persona está escribiendo cartas, incluso está abriendo cartas también. Es el, digamos, la llegada de estos mensajes que pueden ser bastante importantes. 7, el arcano mayor número 7 que representa cáncer. El carro, el avance, el salir de una época en la que tal vez ustedes se han sentido como que todo iba bastante lento para finalmente ganar velocidad. La energía de cáncer, nuevamente otro signo de agua. Nos habla de sentimientos que van a ser confesados. Para muchos incluso puede simbolizar viajes también, conjuntamente con la carta del 8 de bastos aquí, que nos hablaba de un movimiento positivo hacia adelante. Puede que muchos estén lidiando incluso con signos de aire. Géminis, Libra, Acuario. Sí, aquí también hay Tauro, Virgo, Capricornio. Aries, Leo, Sagitario. Lo digo por el basto más que todo. Y la última carta es el 3 de Pentáculos. El trabajar conjuntamente, mano a mano, con una persona para forjar algo estable. Para poder construir un futuro juntos incluso también. La carta del 3 de Pentáculos nuevamente nos está representando signos de tierra. Tauro, Virgo, Capricornio. Pero sobre todo tengan en cuenta, por favor, Libra, de que el 3 de Oros habla de un compañerismo. Incluso puede, para algunos que simplemente están tratando de alguna situación laboral, el 3 de Oros es el poder tener un bonito ambiente de trabajo. El poder sentirse feliz haciendo el trabajo que ustedes están haciendo. O finalmente tener la oportunidad de encontrar ese ambiente agradable. Pero es el compenetrarse con otra persona para construir algo estable también. Y miren, la carta que se queda en la base es la carta del 10 de Pentáculos. El 10 de Oros. Nuevamente signos de tierra, Tauro, Virgo, Capricornio. El tener la familia unida. Y recuerden que el Papa muchas veces nos habla de matrimonio. Si se dan cuenta, ahí está una familia, hijos, incluso también una pequeña hija. Recuerden que aquí no hay géneros, por favor. Pero sobre todo el ave aquí nos habla de una comunicación que puede ser, de cierta forma, el comienzo de todo esto. De que todo esto se ve. Porque recuerden que esta luna nueva está cayendo en un signo de agua. Y el signo de Pisces se caracteriza más que todo por ser bastante comunicativo, comunicativa con sus sentimientos, con sus emociones. Aquí salieron varias cartas. Así que las voy a regresar. Solamente dos cartas para Libra, por favor. De verdad, esperen comunicación Libra. Esta semana va a ser importante. Si quieren manifestar algo durante luna nueva, como ya les dije, pueden hacerlo dos días antes del 20 y dos días después. Hasta dos o tres días, pero usualmente son dos días. Muy bien. Una carta más para Libra, por favor. Muy bien. Esta carta de aquí, porque la que salió no se volteó. Y esta carta que dice sueña en grande. Deja ir los pensamientos pequeños sobre ti mismo o ti misma y mírate teniendo éxito. Así que algunos pueden tener planes de tal vez empezar algo por cuenta propia. Recuerden la carta de la emperatriz durante época de luna nueva. Es muy buen tiempo para poder empezar proyectos. Un nuevo amanecer. Dice lo peor está quedando atrás y estás... Ah, muy bien. Y nuevas y positivas experiencias están en el horizonte. Comienzos nuevos Libra. Un nuevo amanecer. Justamente con el amanecer empieza todo el día, ¿cierto? Aquí está la carta que dice mantén tus estándares altos. Incrementa tus estándares y espera más de ti mismo o de ti misma. No te des por vencido o por vencida. Así que Libra. Es súper importante. La carta de mantener nuestros estándares altos es el hecho de no pensar, digamos, que estamos tal vez pidiendo mucho de una persona y que justamente por eso las cosas no se manifiestan. Sino que a veces les pedimos a las personas incorrectas, ¿sí? Pero ustedes tienen todo el derecho a recibir justamente lo que tanto anhelan. Así que hay algo importante que se está manifestando. Un nuevo comienzo. La carta de la emperatriz con el haz de copas. El diez de pentáculos. Más que todo añade a la energía de que un... Literalmente un nuevo amanecer. Una nueva etapa en la vida de ustedes. Libra está por llegar, ¿sí? Así que en la base se está quedando la carta de noviembre, que podría ser importante para algunos. El mes de septiembre también. Me parece que es mes de cumpleaños de muchos de ustedes. Libra y diciembre también, ¿sí? Tómenlo si es que en caso les resuena, por favor. Unos cuantos dijes. Y de aquí también, ¿sí? Muy bien. Aquí ha salido un estre... Ok, no, una no. Dos estrellas. Ambas son diferentes, bastante diferentes, incluso los colores. Pero ambas son estrellas. Una estrella de mar y una estrella regular. Deseos que se vuelven realidad. Libra, ustedes podrían muy bien estar manifestando una alma gemela, una llama gemela, una conexión importante en sus vidas. Porque miren que a pesar de las diferencias, esto prácticamente representa una unión, ¿sí? La energía nuevamente del arcángel Miguel con estas dos estrellas. Aquí hay un unicornio que nos habla más que todo del contacto directo con Dios. El estar en contacto con sus guías, con sus ángeles es súper importante durante esta época en la que van a empezar ustedes a manifestar. Y el pulpo. Recuerden que el pulpo nos habla de todo aquello tóxico que estamos por sacar de nuestra vida. Recuerden el ocho de copas, ¿sí? El dar cuenta, o el darnos cuenta, mejor dicho, de qué es lo que ya no nos conviene. Qué es lo que no nos ayuda a crecer. Y finalmente liberarnos de esa energía también. Aquí han salido cuatro signos. Cáncer, Géminis, Tauro y Acuario. Sí, tal vez sean importantes para algunos de ustedes estos cuatro signos. Y aquí han salido cuatro letras también. La letra Z, la letra N, la letra X y la letra Y. Así que, Libra, espero de todo corazón que esta lectura se manifieste. Tengan en cuenta, por favor, que esta próxima luna nueva va a ser muy, muy provechosa. Es este 20 de febrero. Como ya saben, manifestar absolutamente lo que ustedes deseen. Así sea algo material, no importa, ¿sí? Lo que ustedes anhelen, háganlo. Porque están por empezar un ciclo bastante provechoso y sobre todo con algo que les va a devolver ese entusiasmo por la vida. Así que, si esta lectura ha resonado, los invito, por favor, a que le den me gusta al video. Se suscriban también al canal. Comenten, compartan, si es que en caso desean hacerlo. Pero recuerden, Libra, para aquellos que desean una lectura privada, la única forma es a través de mi página web, emperatrizdelgirasol.com. Y solamente días domingo, ¿sí? Así que, simplemente agradecerles, Libra, por dejarme entrar en sus vidas por unos minutos para poder darles estos mensajes. De verdad, muchas, muchas gracias por su confianza, por todo su apoyo también. Y nos vemos muy pronto.